En estas temperaturas, recordemos que el municipio de Durango tiene la mayor parte de su territorio en la parte de la zona sierra, entonces nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda la declaratoria de emergencia? Porque nos bajan recursos para comprar más cobijas, para comprar más despensas, para poder seguir apoyando a la población más vulnerable. Desde ese punto de vista, desde luego que sí, es importante que se hiciera esta declaratoria de emergencia. ¿Cuántas colonias son las que están en esas condiciones? Bueno, sobre todo las colonias como esta que vamos a visitar, tienen casas en condiciones de materiales precarios, en condiciones que padecen así frío, pero ahora sí que también luego el frío nos pega a todos parejos. Entonces, lo que hacemos es estar mandando alertas de prevención a través de los medios de comunicación, a través de los recorridos que estamos haciendo todas las dependencias del municipio, tratando de levantar a la gente, pues rescatando de la banqueta a veces o de la banca de la plaza a las personas que viven en condiciones de calle, muchos de ellos en ocasiones padecen de sus afectados mentales, tienen alguna enfermedad o bien son personas adictas que por motivos de la adicción han tenido algún daño ya de tipo cerebral y eso hace que...